Buenas, ¿qué tal? Bueno, quería hacer un pequeño tutorial gratuito para que vean un poco como plazonar y crear nuevos calificadores que trabajan en otros modelos. El modelo en que solemos trabajar es el RGB, pero los stickers pueden trabajar por ejemplo en Hue Saturation Luminum, el famoso modelo HSL. Son atributos del color, en vez de ser colores que se mezclan adictivamente como rojo, verde y azul, hay otra manera de razonar los colores, que es otra vez de atributos. Y esos atributos son polémicos. Bueno, uno de los modelos posibles es Hue Saturation Luminum. Hay otros, por ejemplo Hue Saturation Value. O LAB o IV. Son diferentes coordenadas, o dimensiones del color posible. Pero bueno, tenemos solamente la opción de Hue Saturation Luminum, todo RGB y la verdad es que el de RGB no es muy útil. Pero vamos a ver que en definitiva esta parte de la interfaz son calificadores de tres canales. Entonces le podemos mentir al Resolve para que podamos calificar cualquier color en cualquier modelo. Bueno, entonces arrancamos con acá. Tenemos un nodo original, le voy a poner el nombre original. Así ya nos queda un nodal copado. Original. Bien. Listo. Lo leo bien. Original. Todo en vivo. Bien. Y lo que vamos a hacer es agregar... Primero, bueno, voy a cambiar el waveform a RGB Parade para ver también un instrumento que nos vamos a mostrar. En vez de RGB, cualquier modelo. Bien. Lo que voy a hacer, primero que nada, es agregar un serial y después un paralelo y transformarlo esto en Layer Mixer Node. ¿No? Esto, perdón. Layer Mixer Node. Para componer, ¿no? Se sabe que el nodo de abajo se compone sobre el nodo que está arriba. Bien. Este nodo lo voy a usar como solo. O sea, como una manera de poder ver la varita mágica encendida. Lo tengo que hacer manualmente porque la varita mágica tiene una lógica que no va a permitir ver las máscaras en otros modelos. Así que le bajo el contraste a cero. Y esto lo que hace es, entonces, tener un fondo gris de esto compuesto. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo si hago un ticker en HSL, bueno, se ve como si fuera la varita mágica. Y haciendo la varita mágica, va mal. Bien. Bueno, lo primero que voy a hacer es convertir el modelo de color. Uso un color space transform y le digo que este primer nodo que se compone por encima, convierta hacia LAB, por ejemplo. Un modelo poco conocido. Claro, ahora parece que estoy viendo cualquier cosa, pero si miran el par ahí, lo que estoy viendo son los valores de L, de A y de B. Un instrumento que está mostrando un par ahí LAB, otros canales, ¿no? Una transformación de cáncer. Si yo agrego un ticker acá, en un nodo serial, lo que puedo hacer es, entonces, picar directamente en este modelo. Entonces me voy al modo RGB y pico la imagen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo nada. Estoy monitorizando una transformación LAB. Veo qué restricción me hizo el instrumento, ¿no? El par ahí. Pero me faltaría aplicar esta máscara a un nodo que trabaja en la RGB. Entonces lo que vamos a hacer es agregar un nodo más, voy a poner acá el nodo más, agrego un nodo más, y lo que voy a hacer es extraerlo. Con la E lo extraigo, ahí queda solo. Y lo que voy a hacer es conectar el original y la máscara obtenida desde acá. Bien. Ahora lo que voy a hacer es componer esto por encima. Así que, bueno, lo que tengo ahora es el original. Esta RGB que recibe la máscara, que nació de otro modelo, que es el LAB en este caso. Y ahora si quiero, puedo seguir aplicando otro color, ¿no? Como si el ticker este, perdón, este de acá no. Este es el ticker. Tengo que seleccionar desde acá. Puedo aplicar cualquier color desde la imagen, pero está, en realidad, entriéndose de esta transformación. Así que, bueno, si quiero, puedo usar la pluma, ¿no? Para el shader. Elegir más o menos valores. Y fíjense que el instrumento me sirve para ver el volumen del espacio de color, pero en otro modelo. Así que vamos a nombrar un poco los nodos. Este es el modelo. El cambio de modelo, el model que tiene la transformación. Este es el ticker. Que tiene que estar en modo RGB. Ticker. Este va a ser un solo, ¿no? La varita mágica. Y esta va a ser mi corrección de color. Acá voy a aplicar mi corrección de color. Ahora, por ahora, no estoy aplicando ninguna corrección de color. Apago el solo, lo paso. Entonces, ahora sí puedo corregir color adentro de esta máscara. Ahora estoy corregiendo color adentro de la máscara que estábamos generando en otro modelo. Así que, bueno, esta es una manera muy rápida y sencilla de hacer un ticker en LAB. Podemos hacerlo en cualquier otro modelo. Vamos a cambiar el modelo para hacerlo en U, por ejemplo. Que no tenemos un ticker U. Solamente en el de 3D, ¿verdad? Bien, ahora estoy trabajando en U. Voy a resetear el ticker y voy a empezar de nuevo. También voy a resetear la corrección de color. Así que ahora estoy picando en, voy a aprender el solo, picando directamente en otro modelo, ¿no? En el modelo UB. Bueno, es una manera sencilla, entonces, si quiero, puedo editar desde acá los parámetros de tolerancia en U y B. La tolerancia en, esto es, ACTL, tenemos que hacerlo en el RGB. Nunca me tengo que olvidar de esto. Puedo hacer ticker en cualquier parte de la imagen. La estoy seleccionando en I, U, B. Puedo apagar si quiero la, restringir uno de los canales. Vamos a hacer, por ejemplo, ticker solamente en uno de los tres canales. Y, bueno, es una manera rápida y sencilla de hacer calificadores en cualquier ropa. Bueno, les voy a dejar el estilo vinculado para que lo puedan reutilizar.